La Iglesia de Jesucristo Lo que no conocemos, le tememos. Lo que ignoramos, nos da miedo. Lo que no podemos entender, lo aislamos. Esa era la suerte que podía correr una persona con alguna anomalía médica, que no fuera comprendida. Ser tildado inmediatamente como fenómeno. A finales de 1800 y a principios de 1900, más o menos por esa época, se usaba mucho en mostrar estos fenómenos, estas deformaciones, en circos, en ferias, locales, ambulantes. Un tiempo fue una gran atracción. La gente pagaba para ir a ver a una persona más deformada que la otra. Personas con cabezas puntiagudas, tres manos, cuatro pies, mujeres con barba, hombres inmensos, mujeres pequeñas. De todo estaba en estas ferias que mostraban a los fenómenos como quien hoy en día muestra un animal. Pero a diferencia de lo que la gente pensaba, estos fenómenos no eran obligados a hacer estas demostraciones. Ellos mismos tenían muchas veces un pacto con las personas que lo mostraban, el cual se repartía la ganancia 50 y 50. Al ser rechazados en la sociedad por su condición física, la única opción que tenían de sobrevivir era mostrándose en estas ferias y en estos espectáculos ambulantes. Llegaba a ser macabro entrar por una cortina en la cual el herero decía fenómenos e ir avanzando y encontrarse con deformidades y rarezas las cuales denigraban la dignidad humana. Un caso real de fenómeno que vivió estas ferias fue el de John Merrick, el hombre elefante, el famoso hombre elefante. En esa época, en la enfermedad de nacimiento que él tenía, la cual era muy extraña incluso hasta el día de hoy, se desconocía completamente. Y se atribuyó que su madre había sido atacada por elefantes salvajes en una expedición de África. Esto le provocó tal impacto que el hijo que estaba esperando absorbió de alguna forma la imagen de los elefantes atacándola y salió con un rostro y una cabeza muy similar a la de un elefante. Quizás hoy día una anomalía médica, que nos puede parecer muy normal que pudemos ver en la calle, antiguamente era considerada como fenómeno. ¿Quién sabe si el día de mañana nosotros mismos no seremos una especie de fenómeno? ¿Quién sabe si el día de mañana?